Muy buenos días para todos, mi nombre es Florencia Sirena, yo soy compositora de música académica contemporánea y estoy desarrollando a lo largo de una serie de vídeos comentarios estéticos sobre mis obras musicales, sobre mis composiciones. Cada uno de los vídeos está asociado con el comentario estético correspondiente a una obra en particular. En el día de hoy voy a hablar sobre mi obra Prisma, así que comenzamos con el vídeo. ¿Qué es la obra Prisma? Bueno, comienzo entonces a comentar acerca de la obra, tratando de no puntualizar mucho sobre aspectos técnicos, sino de hacerlo en un lenguaje donde pueda ser comprensible para personas que no son específicamente del ambiente musical. Bueno, Prisma es una obra para flauta, violín y electrónica, en donde el principal criterio estético radica en que los materiales planteados tanto por la parte instrumental como por la parte electrónica, funcionan planteando las mismas ideas musicales. Por ejemplo, un gesto que ocurre en el violín va a ocurrir también en la flauta y también en la electrónica. Es como reinterpretar, tratar de entender cuáles son las características acústicas de un determinado gesto en un determinado instrumento y una vez asimiladas esas características acústicas, ya sean por calidad de sonido, alturas, timbre, matices y demás, poder traducirlas en un instrumento diferente o en la electrónica. De esta manera es como reinterpretar un gesto en un instrumento en otro, una especie de traducción instrumental de un gesto entre los instrumentos y como decía entre la electrónica. Sin embargo, no se trata de realizar un gesto idéntico entre todas las partes, sino de representar, como decía recién, las características de este gesto o de esta expresión musical que es tomada en cuenta. Y entonces cada gesto es tomado como material aislado para poder justamente traducir las características tímbricas de movilidad, de dinámica, de articulación, de duración. De esta manera entonces se reinterpretan las condiciones de un gesto musical en instrumentos diferentes y en la electrónica, y esto origina a su vez en la pieza musical en su totalidad, una textura que es sumamente intrincada, producto justamente de la cercana fusión entre las tres partes que componen la pieza. Entonces las tres partes que conforman esta obra, es decir, la flauta, el violín y la electrónica, trabajan por lo tanto de una manera extremadamente cercana un mismo material y la evolución de ese material en el tiempo. Esta cercanía corresponde a que las tres partes derivan, como se explicó, de las características que determinan una determinada gestualidad musical, pero además existe una búsqueda de cercanía que está dada también desde el registro. Es decir, las tres partes tienen un registro bastante cercano entre sí. De esta manera queda totalmente amalgamada una misma idea musical o frase musical entre tres timbres diferentes, pero que se desarrollan paralelamente. Por otro lado, si bien los paralelismos y las características gestuales son frecuentes entre la flauta, violín y la electrónica, hay momentos de separación. Esto es porque las características gestuales que comparten en estrecha relación las tres partes que decíamos recién, de repente una de las mismas se despega del resto de manera eventual. Este alejamiento se produce en contraposición por la introducción de un material nuevo o un material lejano o ajeno a las características del gesto que está vigente en ese mismo momento. Es decir, es una especie de contraste, un haz de luz, una novedad momentánea que surge en contraposición a lo que está sucediendo a nivel textural, a nivel masa, entre estas tres partes, estas tres líneas. Esto es algo, como decía, eventuales, son pequeños haces de luz en ese momento, o sea, es pequeño gesto de novedad, pero luego las tres partes vuelven a desarrollar estas características de paralelismo en cuanto a lo tímbrico y en cuanto a lo gestual. En la obra Prisma se pueden diferenciar también en dos tipos de materiales contrapuestos. Uno de ellos son los sonidos largos y otro son los sonidos cortos. Los sonidos largos sugieren cierta idea de inmovilidad. Esta pieza trabaja los sonidos largos evitando generar un estatismo pleno. Por eso los sonidos largos cuando se manifiestan siempre lo hacen con una transformación gradual en el timbre. Por otro lado, en cuanto a los sonidos cortos, es un material que tiene, bueno, valga la redundancia, ¿no?, de generar oposición al material de los sonidos largos. Entonces se asocia los sonidos cortos a una especie de movilidad real. O sea, los sonidos largos son una especie de inmovilidad porque se mantienen, pero generan cierta movilidad por los cambios tímbricos que ocurren en ese tiempo de duración. Pero la movilidad real ocurre cuando suceden estos sonidos cortos, ¿no?, estos ataques de alturas y de ritmos. Por lo tanto, bueno, como decía, los sonidos cortos funcionan como ataques y estos ataques a veces son más simples o a veces son gestos cortos o a veces son gestos mucho más complejos, gestos mucho más largos, configuraciones mucho más rápidas. Con lo cual existe esta contraposición entre los sonidos largos y los sonidos cortos. Existen también otros materiales que son aquellos que permiten fluctuar entre esta cuestión estética de lo que yo llamo movilidad o inmovilidad, ¿no?, entre lo que sonidos cortos que generan movilidad y los sonidos largos de especie de inmovilidad. Hay otros materiales que permiten fluctuar entre estos dos planos, movilidad y inmovilidad, que son los trémolos y los glissandos que aparecen en la obra. Los trémolos están asociados, en este caso, asociados al violín, ¿no?, que es el instrumento de cuerda, y la flauta trata de imitar los trémolos, pero claramente con las posibilidades técnicas que están en su instrumento, que están traducidas, en este caso, a frulatos. Por lo tanto, los trémolos en el violín y los frulatos en las flautas es el punto de contacto entre los sonidos largos y los sonidos cortos y que actúan como un medio para preparar esta tensión y para preparar este cambio. Es decir, funcionan como una intersección entre el pasaje de los sonidos largos a la movilidad que va a ser originada por los ataques de los sonidos cortos. Es una manera simplemente de conducir la actividad entre los sonidos largos y los sonidos cortos o viceversa. Por otro lado, existe otro material, que son los glissandos, que si bien aparecen en la obra en menor medida, también sirve para transicionar entre lo que son los sonidos largos y los sonidos cortos. Es una especie de barrido, ya sea ascendente o descendente, un barrido de movilidad sería, que permite fluctuar entre estos sonidos largos tenidos y a través del glissando ir haciendo un recorrido paulatino de movilidad hasta llegar puntualmente a la zona de ataques, de valores cortos y de figuraciones rápidas. Así que los glissandos también sirven como un punto de transición entre lo que es la movilidad de los sonidos largos a la inmovilidad, perdón, alrededor de la inmovilidad de los sonidos largos a la movilidad de los sonidos cortos. Y por último, el aspecto formal, o sea, la morfología de la pieza, las secciones, también manifiestan esta cuestión que hablábamos recién de los sonidos largos y cortos, de lo que es la movilidad y la inmovilidad. Principalmente son tres secciones las que están en la pieza. Una primera sección donde se plantea más bien esta cuestión de los sonidos largos, de la movilidad reducida, de la actividad tímbrica en preponderancia. Una sección en el medio, que es la sección climática de la obra donde hay mayor desarrollo de lo que son los sonidos cortos, las figuraciones rápidas, los ataques, la velocidad. Y por último, una tercera sección donde nuevamente se vuelve a esta calma de los sonidos largos, de la inmovilidad, y con muy pocas figuraciones rítmicas en valores breves. Así que bueno, esto fue Prisma. Este fue el comentario estético acerca de la obra. Espero que se haya comprendido, que les haya interesado. Si desean escuchar la obra acá arriba en el video, va a haber un cartelito que si le hacen clic con el mouse, los va a redireccionar a la página de YouTube donde pueden escuchar la obra completa. Como les decía, es una obra para flauta, violín y electrónica. Bueno, nos vemos la próxima, en el próximo comentario estético de la próxima obra que veremos cuál va a ser. Un abrazo para todos. Gracias.